Hoy vamos a hacer invitaciones de cumpleaños. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer estas invitaciones para una fiesta tropical. El proceso es muy sencillo y muy visual, por lo que os voy a dejar a cámara rápida con un poquito de música y nos vemos aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!